¡Oh! Buena suerte. Anne parece ser un buen chico, pero no hay mejor manera de conocer a alguien que desnudándose en el jacuzzi. ¡Vamos, viejo! ¡Adelante! ¡Emilia! ¿Qué? Necesito ayuda. ¿Por qué? Debo tapar mis trenzas para meterme al jacuzzi. Estas trenzas se ven muy bien, pero requieren de mucho cuidado. Cada vez que quiero mojarme, tengo que cubrirlas y parezco un tene. Tú saltaste también. Oye, ¿me pasarías mi trago? ¡Vamos! Todos están desnudos en el jacuzzi, pero yo no me quitaré el vestido. De esa forma, no tendré que lavarlo mañana. ¡Eso es! De cabeza no seas tímida. Bien, come algo, te ves hambriento. No está nada mal. Sabe a cloro y palitos de queso. ¡Chupando mis dedos! No están para nada mal. ¿Qué diablos está pasando? ¡No! Me siento como un adolescente otra vez. La reina ha llegado. Descanse, su majestad. Gracias. Ahí tiene. ¿Y sabes qué? Ven aquí. No seas cobarde. Gracias. Al fin lo hicieron. No sabía si Ant me gustaba antes, pero ahora estoy segura. Es un excelente besador. Fue un beso largo. No, fue normal. ¿Vo? ¿Vo? Es justo. Silla uno. Vo cero. Vamos, chicas. Abrazo grupal. Sí, sí. A dos juntos. Está bien. Mi mamá va a matarme. Eso fue horrible. No es cierto. Yo lo disfruté. Eso fue genial. No. Buenos días, chicos. Buenos días, Betán. Buenos días, Bo. ¿Dormiste bien? Oh, Dios, sí. ¿Y tú? Sí, bien, gracias. ¿Quieres una taza de té? Hola. ¿Te besaste con alguien o qué? Sí, viejo. No quiero lo que. ¿Con quién? Con Natalie, con Amelia. ¿Y tú a quién besaste? ¿A nadie? No, tranquilo. No, tranquilo. ¿Estás loco? Anoche me besé con dos chicas, así que dos puntos para el chico nuevo. Sí, pero una de ellas es lesbiana. ¿A quién le importa? Sí, tiene razón. ¿A quién? Eso me gustó. Amelia, ¿cómo estuvo tu primera noche? ¿Qué demonios pasó anoche? Porque siento que me perdí de muchas cosas. Desperté de mucho mejor ánimo hoy. Para mí, vivir en esta casa se trata de crear recuerdos. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Yo escuché gente en el tiempo. Ay, Ante me tiraron. Me tiraron de cabeza. Yo no he pensado de eso. ¿Te besaste con Ant? ¿Los obligué? Bueno, solo un poco. Bueno, nos obligaron. Es el primer día que despierto aquí y no quiero pensar en lo que pasó anoche.